Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en vivo y en directo y como ya sabrán, comenzamos la semana en el Así Somos una vez más. Y lo que haríamos a continuación es que vamos a hacer la actualización de los desastres naturales que han pasado en el último tiempo y que están pasando en este momento. Ahí lo tenemos en el titular, terremoto en Fiji. Escuchen bien, un terremoto de magnitud de 8.2 a Cuelo Pacífico, cerca de Fiji, y se descarta un tsunami en Chile. Es la información hasta el momento. Nos hemos encontrado con eventos de tremenda, tremenda manifestación de la naturaleza que una vez más, queridos míos, nos dice y nos manifiesta abiertamente que ellos nos controlan a nosotros y no es al revés. Juan Andrés, nos encontramos con, por ejemplo, decir algo, de 8.0 para arriba en el último tiempo, en el último mes, por sobre todo, e inundaciones que terminan con poblados enteros, que es lo que está pasando también. Bien, ¿cómo se actualiza esta noticia? Tenemos cortina de conspiraciones alfazas. Señor director, aquí va. Muchas gracias, Camila. Como tú bien lo anunciabas, estamos hoy día, como corresponde en este programa, a hacer una especie de balance en la cantidad de desastres naturales, escúcheme bien, que solo han ocurrido en este mes de agosto, al cual todavía le quedan al menos unos 10 días. Agosto, que en materia popular, finalmente las personas de cierta edad incluso se cuidan con un sol tradicionero, con un ambiente un poco húmedo, donde las enfermedades están a flor de piel. La verdad es que la madre naturaleza se ha descargado, pero de una manera grosera. Y uno hace poquitas horas. Hace pocas horas vuelve a ocurrir otro desastre natural. Tenemos todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y como tú bien lo anunciabas, queremos partir de inmediato, señor director, con este titular, que nos convoca en este fuerte terremoto de 8.2 en la cercanía de las islas turísticas de Fiji. Atención, dice así el titular, un terremoto de magnitud 8.2 sacude el Pacífico cerca de Fiji y se descarta tsunami en Chile. Esto partió a las 12.19 am del domingo ayer, recién pasado, hora local por supuesto, en el Océano Pacífico entre Leila, Fiji y Tonga. A ver, hay un tema que es prácticamente exclusivo de nosotros y que no es menos delicado, pero que tiene que ver con respecto a las migraciones sísmicas, teoría que nosotros hemos sabido abrazar con el paso del tiempo. Con cierto orgullo decimos como a poco la ciencia ha ido desde un descrédito absoluto respecto a la posibilidad de hablar respecto a las migraciones sísmicas, vale decir, si hay un terremoto, un fuerte temblor en algún lugar, si eso convocaría que con el pasar de los días, se reprodujiera ese movimiento telúrico en otro lugar muy alejado del planeta. Lo estoy citando porque Fiji, así como ocurrió en el 2015, se manifestó un fuerte terremoto en nuestro país. En caso, para que usted lo entienda simplemente, y si es que usted abraza estas teorías, habría que entender de que hay un plazo de aproximadamente 40 días, más o menos, para que esto se suceda. Y para que usted entienda, con qué está vinculado Fiji, si es que esto no ocurre en Japón, que es hacia donde deberá viajar, con el norte fronterizo con Perú, de Chile, más cayendo al lado de nuestros queridos hermanos peruanos. Así que hay que tener ojo, porque habrían antes demostraciones de movimientos telúbricos varios. Comenzaría un pequeño enjambre sísmico de varios temblores que van 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 y tanto, 6 y tanto, y en algún momento, en un máximo de 40 días, podría caer algo que es de ocho, que nosotros, siendo el país más sísmico del mundo, un ocho es un terremoto con todas las danales, y digámoslo. Ok, José Salfa, o sea, estamos hablando de este terremoto en Fiji, lo que se descarta, como decía bien el titular Yeren Fati, con decir que se descarta tsunamis en nuestro país, pero no así, un movimiento sísmico. Exacto, con el pasar de los días. Claro, o sea, no estamos diciendo que va a pasar, pero como sabemos que somos el país, por no decirlo, el país más sísmico del mundo, tendríamos que tener también un poco ojo en lo que está pasando con Fiji. Absolutamente. Cuando pasa en Japón, ha pasado acá. Sí, estamos conectados. Usted tiene un muy buen punto, porque cuando pasa en Fiji, pasa en Chile o en Japón. Ay, si pasa en Japón, después puede pasar para acá. Y después se puede volver, o lo más probable es que no, pero también ha ocurrido. Lo más probable es que siga de largo. Ahora, si va a Japón, se deberían sentirse algunos temblores, al menos de cierta envergadura, en el norte de nuestro país. Afortunadamente, más o menos de lo que se alcanza a calcular sería, por el momento, y todo, digamos, en una probabilidad, espero ser bastante cauto en esa palabra, es del norte fronterizo, más hacia el lado peruano, digamos. Lo que hay que lamentarlo también por nuestros queridos vecinos. Sin embargo, este no ha sido un año de temblores, un movimiento sísmico para nosotros, a pesar de que sí han habido un montón de temblores en otros lados del mundo. Es un muy buen punto, yo te estoy diciendo, Lama. Eso no es bueno, ¿eh? ¿No? O sea... Yo tiendo a pensar como que se calmó la cosa, que me imagino lo que mucha gente piensa. Cuando se calma, es únicamente porque agarra más fuerza. A ver, los terremotos no se acaban nunca. Se acumula. Se acumula energía. Exactamente. O sea, hay que entender de que para nosotros no es bueno, obviamente, de que no tiemble en Chile. Al estar temblando, podemos tener más o menos un pequeño registro de cómo se viene la mano, para dónde va la cosa. Que esté todo quieto, conocido en términos de los geólogos, como laguna sísmica, no es muy bueno. El vino tembló. El vino tembló despacito, ¿eh? Perdón, solo para aclararle esto a la gente en su casa, las imágenes que estamos viendo para que no se confundan. No es lo que está pasando en Fiji, ¿ya? De hecho, hemos visto imágenes de México que fue muy... Todo lo que ha salido es que año, desde el año, viene del año pasado hasta ahora. Exactamente. Que estas imágenes tienen que ver con la actualización, que de alguna manera es lo que ha pasado durante todo este año y que no ha sido menor. Ustedes estaban hablando de que se acumulaba la energía. Sí. Es decir, cuando pasa mucho tiempo... Laguna sísmica, al término. Estaría siendo una laguna sísmica. Te quiero preguntar, ¿las erupciones volcánicas no desatan un poco, no liberan la energía? Es que usted lo entiende perfecto. Supuestamente sí. Lo que pasa es que todavía no hay un vínculo directo entre las erupciones volcánicas y los movimientos telúricos. ¿Se entiende por qué? Cada vez que hay una erupción volcánica no necesariamente se desencae en un terremoto por ahí, ni cada vez que hay fuertes terremotos esto termina convirtiéndose en que un volcán entre en erupción. Pero pareciera que la mecánica al interior de la Tierra van de la mano, en donde si no se convierte en un fenómeno volcánico puede ser un fuerte temblor. El hecho de que hemos estado muy calmados en Chile es, hay que tener, como siempre decimos, con toda la prudencia, ojo, estamos mejor preparados que nadie, son los que menos víctimas fatales tenemos que lamentar en relación a estos otros países y no bajar la guardia siempre. Pero en ese aspecto, Juan Andrés, a ver, de alguna forma este año sí ha sido un año muy de fuego, mucha erupción volcánica. Como nunca, amigo. Y Chile no ha estado exento de eso, quizás no hemos tenido grandes irrupciones, pero efectivamente han habido, hace volcanes activos. Desde ese punto de vista, lo que dice la Cami, que a mí me hace mucho sentido lo que dice la Cami, ¿no será que también esto es una liberación de energía que puede generar que se alivie un poco el tema? Dos cosas, excelente autocotación, porque así como han habido hartos temblores, lo que pasa es que a Chile no le ha tocado. Es la primera vez que tenemos un año donde no ha habido un terremoto. Es verdad, árbitro. Ha temblado muy poco. Exacto, y ya ha habido un terremoto casi año a año, un terremoto, digamos, de porciones, pero sí ha habido muchos volcanes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Atención con este dato. El cinturón de fuego está, pero completamente a la orden del día. Está súper activo todo lo que tiene que ver esta gran cantidad de miles de kilómetros, digamos, que cubre desde la costa del Asia Pacífico, desde Asia, subiendo por Estados Unidos hasta bajar, hasta toda la costa, digamos, gran parte, al menos de nuestro país Chile. A nosotros nos toca el cinturón de fuego. De todas maneras, nos pega en pleno, nos pega en un 75% de territorio aproximadamente. Uy, sacamos el premiado. Sacamos el premiado, por eso somos el país más sísmico del mundo. Además, la forma en que están incrustadas las placas, ¿cierto? En el Pacífico con la Nazca es donde tenemos el mayor problema. Ahora, ¿cómo fue en Fiji? No hay tsunami porque esto fue muy profundo. Fue a más de 500 kilómetros de profundidad y sucedió en el mar, no en tierra. Por ser tan profundo, no generó un tsunami, pero se alcanzó a percibir y alcanzó a generar el siguiente fenómeno, que es el desprendimiento y la red se rescabrajó. Ahí está bien dicho. La tierra, atención, se partió. La tierra, atención, mira. Ahí estamos viendo, así, obviamente, partes, digamos, del pavimento donde llegó a triturarse. Sí, pareciera, como decían algunos, como si respirara. ¿De acuerdo que alcanza? Se mueve, ¿cierto? Porque se cierra. Se crearon estas formas de zanja que de alguna manera, ¿cómo decir? Te da a entender cómo es el dibujo de cómo es el sistema de agrietamiento bajo la superficie de la tierra. Uno que ve como ciudadano a pie calles pavimentadas, derechitas, perfectas. Por debajo, esto es un verdadero rompecabezas. Así como existen las fallas, como la falla de San Ramón, todo tipo de fracturas. Cuando hay un terremoto o un temblor fuerte, esto se rompe y se manifiesta en la superficie. ¿Cómo es el terreno ahí en Fiji, Salfa? Porque es muy diferente el 8.2 en un lugar pantanoso, por ejemplo, que en un lugar que es más firme la tierra. Buena pregunta. Lo que pasa es que si Fiji hubiera pegado en el suelo, esto es otra historia. Lo que pasa es que pegó en el océano, cerca de Fiji, y a 594 kilómetros bajo la superficie oceánica. O sea, toda la masa de agua que hay arriba logra contenerlo. Es por eso que las piscinas, aquellos que tienen, no se rompen con el agua porque alcanza a amortiguar. En cambio, una piscina seca, cuando hay un temblor fuerte, se parte. Y hay que pedirle a gente que la vaya a estucar y todo lo más. Con agua no se rompen. O sea, en la isla no se sintió nada. La gente que estaba ahí no sintió ningún movimiento. Muy poco. Sin embargo, se produjo. Ahora se movió. ¿Por qué? Porque es un 8.2. O sea, un 8.2, aunque sea muy lejano, muy profundo, algo se siente. Porque un 8.2 es, en el país más címico del mundo, no entiéndase Chile, es un terremoto con todas las de la ley. Ojo, en otros países, cuando hay un 5, cuando hay un 6, el mundo se viene abajo. Para nosotros no. Un 8 en Chile, incluso peligroso. Entonces, este 8, siendo que fue muy profundo y en el mar, aún así llegó a quien hay alemán que están viendo. Y que sea más potente, por ejemplo, ya que sea 8.2. ¿Implica que aumenta la probabilidad del enjambre sísmico o no? Porque uno ve esta cifra y te da miedo y como que uno tiende a pensar que es más probable que esto migre. Para nosotros. O sea, de la migración, no del enjambre. Sí, fíjate que de todas maneras, por ejemplo, cuando son de cierta cantidad hacia arriba, en la escala de Richter, yo me atrevo a decir, espera no equivocarme, de 7.5 hacia arriba es más fácil, incluso para esta nueva presentación de predicción de sismo, que fue creada por grandes conocedores y científicos de la Universidad de Chile, dicen que es más fácil, ellos su manera de cálculo, su materia de trabajo, tiene que ver sobre los cambios de magnetismos en la faz de la Tierra. Entonces, como que avisa, hay un cambio de polaridad, por así decirlo, para explicarlo en fácil. Entonces, cuando son de mayor intensidad, es mucho más fácil seguirle el rastro que cuando son más bajos y obviamente se pierden en los intersticios del interior del planeta. Hay un video, no sé si fijaron, que se abre y se cierra el... Exacto. Como que respirara, como que decíamos. Se puede ver de mirar, ahí lo estamos viendo, donde se habla y se junta como una herida abierta. Exactamente, son imágenes que son impactantes en sí por el mismo ejercicio que hace, que tiene esta capacidad como de respirar, como que se abre, luego vuelve un poco... Ahí está, mira, mira. Se vuelve a juntar, pero... Mira, fíjate, mira. Como se va rajando el planeta. Salja, yo te quería preguntar, a propósito de esto mismo, ¿qué es lo que pasa con la Tierra? Porque ya sabemos, si nosotros miráramos en un mapamundi, desde un plano cenital, sabemos que por los huracanes, por todas las catástrofes naturales, geográficamente ha cambiado mucho todo. Sí. Pero en sí, cuando veo estas imágenes, ¿qué es lo que pasa con la Tierra? ¿Se calienta y se levanta? ¿Queda así? ¿Luego vuelve o queda en este estado? Buena pregunta. Un terremoto, en realidad, es un acomodamiento. Claro. Es algo que, mira, siempre lo he explicado yo como una especie de bruxismo. De bruxismo, ya. Entonces, uno aprieta, aprieta, ¿y qué es lo que pasa? La mejor versión es que se desgasta, ¿cierto? Esperando que en algún momento ya pierdan la fuerza de presión. Pero, ¿cuál es el peor de los casos? Un terremoto. Lleva el bruxismo, ¿qué es? Que se te parte un diente. ¡Oh, y amaneciste con un pedazo menos! Eso es que se quiebra. Un terremoto es tierra que se está rompiendo producto de los choques. Por eso suena, por eso se mueve, por eso colapsa. Por desgracia, en Chile, nosotros tenemos el fenómeno de la subducción, que es una placa metiéndose dentro de la otra. Yo no sé, nunca le he hecho una pregunta al geólogo con el paso del tiempo, con los miles de años, ¿qué va a pasar? Porque es como si la tierra se estuviera recogiendo dentro de sí. Se va empequeñeciendo, no sé qué pasa en realidad. Como metiéndose sobre un cascarón, es como que tiene un roce muy fuerte, una fricción. De todas maneras. ¿Y por qué se pone un terremoto? Porque cuando ya no puede seguir avanzando, pero la presión insiste, ¡pah! Se rompe, ¡ca! Y esa ruptura, algo se quiebra arriba y esa energía es liberada de una manera salvaje, inmediata y sin mediación alguna. Eso es un terremoto. Ahora, ojo, este terremoto, que afortunadamente fue profundo y en el mar, es el más grande registrado en el año 2018. Mucho más grande que el 7,1 registrado, que hemos mostrado las imágenes, en México el año pasado, ¿cierto? Ya, este es el más grande del año 2018. Como decía la Carla, la pregunta del millonés, siendo el más grande, y lo estamos viendo, ¿cierto? El desastre de México. Exacto, en septiembre, precisamente a un año que se va a cumplir esto, que ocurrió, imagínense, el año 2017. Como cíclico. Exacto, pero es que no es menor, de ciertas cantidades, pareciera que se repiten los ciclos. Y aquí es donde volvamos a convocar el famoso tema, para lo cual la gente de los californianos, la gente norteamericana está preparada, porque ellos están a la espera de este tema, que nosotros venimos anunciándose tres años, que es The Big One, el gran, gran terremoto. Que algunos dicen que puede ser un segundo Valdivia. Y ese, el plazo máximo, por lo menos de los que se atreven a dar fecha, podría ser desde ahora ya, hasta mediados del 2019. O sea, queda un año. Y de hecho los californianos piensan que puede ser muy, muy pronto, debería decirlo. Sí, 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 o sea, por lo menos yo tengo amigos que viven allá y efectivamente el tema existe, existe, está, está muy latente. Y sí, aparentemente están desarrollando todo tipo de preparaciones y es muy loco porque yo creo que también todo este juego cinematográfico, la falla de San Andrés y todo eso, tiene que ver como con una especie de idea de, a ver, cuidado, esto es cine y todo, pero también vayamos preparándonos un poco y establezcamos esas dinámicas. Exactamente urbanizadas en Los Ángeles, o sea, sí, es muy, muy sudigo. Hace un par de meses, acuérdate que hubo un temblor grado 5, cerca de la falla están todos muy asustados. La gente inmediatamente va al supermercado y se trata, empieza a acumular productos y un montón de cosas, entonces se genera como una, se descalabra un poco el tema. A propósito de lo que dice Jaime con el cine, con esta realidad diferente de la pantalla grande, diferente hasta cierto punto, porque uno decía, oye, esto nunca va a pasar. Y hemos visto el desierto de Sahara, nevado, hemos visto mares totalmente convertidos en hielo, congelados. Entonces yo siento que se anticiparon a lo que venía, que es el calentamiento global, que algunas personas como Donald Trump creen que no existe.